Yo te ofrezco mi mano que sabe lo que necesitas De echarte una mano y si caes te empujas de arriba Yo te ofrezco mi mano que quiere lo que tú quieras Cogerte la mano y llevarte al lugar donde sueñas Si no salen las cuentas, yo te ofrezco mi mano para contar contigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta Conmigo, sin condiciones Cuenta conmigo, cuenta Conmigo, cuenta Conmigo, sin excepciones Yo te ofrezco mi mano que puede con lo que no puedas Si somos más malos la carga será más ligera Yo te ofrezco mi mano y si quieres hacemos un trato Nos damos la mano así sin pedir nada a cambio Si no caes en la cuenta, te ofrezco mi mano para caer contigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo, sin condiciones Cuenta conmigo, 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 cuenta conmigo,